Seguro que es un atrevimiento que siempre cantará lo que ha grabado en la aldea. Uno puede hacer su estilo, dar su forma de cantar, pero cantar algo que haya grabado en la aldea o cantado en la aldea, nada es para igual. Mejor jamás. Acaricia mi corazón, el suave orgullo de tu suspiro. Mejor jamás. 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 Mejor jamás.